Por favor, déjenme, déjenme, por favor, por favor, por favor, déjenme, déjenme, déjenme. Los últimos días, muchos estados de la República Mexicana se han visto afectados por las fuertes lluvias. Por ello ahora, un chofer de camión llamó la atención en TikTok al pedirle a los pasajeros que rezaran para no hundirse. Mediante la cuenta de Marisol Rosales 148, quien viajaba a bordo del camión, se puede apreciar que la unidad iba con la puerta abierta, por lo que comenzó a meterse el agua y fue ahí cuando el chofer pidió a los pasajeros que se pusieran a rezar para llegar con bien a sus destinos. El video grabado en Puebla ya acumula más de 800.000 reproducciones y generó opiniones encontradas entre los usuarios. Algunos criticaron al conductor por pedir oraciones en lugar de cerrar la puerta del camión, mientras que otros se lo tomaron con humor y comentaron que las personas le debieron pagar su pasaje con rezos.